Desde el Cuartito P.O. Alan Rosales DJ V Hace muchísimo tiempo que no sé de ti Como quisiera encontrarte una vez más o así Estoy seguro que ya no quieres saber de mi Y nunca supe la razón de tu partir Yo solamente sé que prometí seguir sin ti Pero no puedo así, así No siento amor No siento amor No siento amor No siento amor Y es que mi niña fuiste todo para mí ¿Cómo probártelo si ya no estás aquí? Es complicado intentar si quiero huir de ti Y es que en mis sueños me persigue siempre así Yo solamente sé que prometí seguir sin ti Pero no puedo así, así No siento amor 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 Pido a Dios el volverte a besar, el volverte a abrazar Pido a Dios el volverte a encontrar para volverte a amar Hace muchísimo tiempo que no sé de ti Como quisiera encontrarte una vez más o así Estoy seguro que ya no quieres saber de mí Y nunca supe la razón de tu partir Yo solamente sé que prometí seguir sin ti Pero no puedo así, así No siento amor 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 No siento amor